Soy Javier Zelaya, soy emprendedor y hace 10 años, en marzo de 2004, fundé 212.com, un observatorio que analizamos el uso de las nuevas tecnologías en el sector cultural. Este año voy a ser miembro del jurado ThinkShower. Soy Andrés Burdet y soy el CEO de YouSpeak, que participamos en ThinkShower en el 2013 y este año me toca ser jurado en ThinkShower en el 2014. Soy Tania Menéndez de Evia y trabajo como Project Manager y responsable de comunicación en WakeUpHealth, que es una empresa de innovación en salud especializada en Mobile Health, es decir, en el desarrollo de productos para mejorar la salud de las personas a través de la tecnología móvil y soy jurado de ThinkShower durante el 2014. Me llamo Miguel Carrascal, yo soy consejero de diversas compañías de tecnología, trabajo más en concreto en Televes Corporación y soy miembro del jurado de ThinkShower en el 2014. Hola, yo soy Pedro Feducci, soy arquitecto y diseñador, soy el presidente de IMAD, de la Asociación de Diseñadores de Madrid, que estamos en la central de diseño, en Matadero, y soy jurado de esta convocatoria del 14 de ThinkShower. Mi nombre es Ricardo Gurías, soy Brand General Manager en una empresa que se llama Avas Media, es una agencia de medios dentro del sector publicitario, la más importante de España. Aparte de eso, pues soy emprendedor y, entre otras cosas, soy uno de los socios fundadores de Ion iWear, una empresa que se dedica, hasta ahora mismo, en el desarrollo de World Award Technologies, en este caso en particular de unas gafas que interactúan con sus objetivos móviles. Bueno, aparte de eso, otra serie de cuestiones. Y tengo el privilegio y la satisfacción de ser jurado de ThinkShower 2014. ThinkShower es una forma alternativa de pensar, una manera de ver el mundo de forma diferente, constructiva y alternativa. ThinkShower es un sitio donde puedes conocer tanto a tus futuros inversores como clientes, como también a gente que pueda ayudarte a transformar tu negocio. ThinkShower es la concentración de talento y creatividad en un espacio muy pequeño de tiempo, pero muy grande, digamos, en capacidad económica y creativa. Yo tenía conocimiento, gente interesante, mucha curiosidad y dinamismo. No, no. No, no. Gracias por ver el video